Con tu cama en el suelo, pero el mundo está apurándose y echivando La noche es una jungla, hay demonios en la sombra Todo acabándose en la tumba, y apretándole tus corbas No queda luz, te leo en el aire, no queda nada, te leo en el aire Dentro de mis ojos no queda nadie Night's a bitch and now we die, por eso estamos cantando